Recibe un cordial saludo de parte de quienes trabajamos diariamente para llevarte las noticias más interesantes sobre lo que ocurre en Venezuela y el mundo, aquí en Hechos Internacionales. Las fuerzas represivas de Nicolás Maduro siguen acosando a quienes apoyan la democracia en Venezuela y muestran su respaldo al líder opositor Juan Guaidó, y por eso los funcionarios del régimen, cumpliendo órdenes inmediatas de sus superiores, se dirigieron hasta el hotel que les dio hospedaje a los diputados opositores durante la jornada de este fin de semana y sin razones lógicas aparentes, lo clausuraron. Sí, así es, la oposición denunció este nuevo acoso de la dictadura chavista en el hotel Paseo Las Mercedes, donde el sábado 4 de diciembre, en horas de la noche, el Sevin revisó todas las habitaciones por una supuesta bomba. Tras la violenta jornada del domingo en la que las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro le impidieron el ingreso a la Asamblea Nacional a los diputados que apoyaban a Juan Guaidó, la oposición venezolana denunció este lunes que el régimen de Nicolás Maduro continuó la persecución en contra de quienes defienden la democracia del país. Continúa el acoso, está el FAES y otros cuerpos de seguridad tomando de nuevo el hotel Las Mercedes, donde estamos los diputados, denunció a través de su cuenta de Twitter la parlamentaria Delsa Solórzano. En este momento, funcionarios de las fuerzas represivas del régimen criminal de Nicolás Maduro se encuentran en el hotel Paseo Las Mercedes, donde se encuentran los diputados y la junta directiva de la Asamblea Nacional. Agregó por la misma vía el partido opositor Voluntad Popular. Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, denunció que el ejecutivo chavista continúa a esta hora hostigando y acusando a diputados que se mantienen firmes en la lucha y que lo reeligieron el domingo con 100 de los 167 votos en juego. La Asamblea Nacional, por medio de las redes sociales, también denunció el acoso de las fuerzas represivas del régimen criminal de Nicolás Maduro. El diputado Robert Alcalá indicó en la misma red social que un grupo de funcionarios de la Dirección contra la Delincuencia Organizada llegaron hasta su dormitorio para constatar quién estaba allí y van ahora a todas las habitaciones. Por su parte, el legislador Rafael Veloz aseguró que más de 90 diputados se reunieron este lunes en ese lugar con Guaidó, que fue reelegido líder parlamentario en las instalaciones de un periódico luego de que las fuerzas del orden le negaran el acceso al Palacio Federal Legislativo. Entretanto, la diputada Karin Vera, también hospedada en el hotel, indicó que el cierre fue ordenado por un lapso de cinco días. La burda dictadura solo persigue y castiga a quienes trabajan honestamente por Venezuela. Los vagos del régimen sancionan a quienes trabajan, agregó. Horas después, parlamentarios que se encontraban en el hotel informaron sobre la voluntad de las fuerzas del régimen de cerrar el hotel. Cerrado Hotel paseó las Mercedes por cinco días. La razón, hospedar a los diputados demócratas de la Asamblea Nacional. La burda dictadura solo persigue y castiga a quienes trabajan honestamente por Venezuela. Los vagos del régimen sancionan a quienes trabajan, expresó la diputada de Primero Justicia, Karin Vera. El Centro de Comunicación Nacional en tanto expresó su solidaridad y respaldo a propietarios y trabajadores del hotel Paseo las Mercedes ante el cierre ordenado por la dictadura por alojar a diputados de la Asamblea Nacional en sus instalaciones. El domingo por la madrugada, horas antes de la votación que se debía realizar en el Parlamento, miembros de las fuerzas del régimen hostigaron a diputados de la Asamblea Nacional que se encontraban hospedados en el hotel Paseo las Mercedes en Caracas. La oposición venezolana denunció que la dictadura de Nicolás Maduro plantó un maletín bomba en el hotel donde se encontraban reunidos los legisladores de la Asamblea Nacional para luego, en la madrugada, desalojar a las personas del edificio. Finalmente, el domingo desde temprano, la Guardia Nacional Bolivariana restringió los accesos al Parlamento a los diputados opositores, pero sí permitió el ingreso de la banca achavista y al grupo de legisladores que se alió al régimen para evitar la reelección de Juan Guaidó. En una sesión que no contó con quórum ni con los votos necesarios, Luis Parra, quien recientemente fue expulsado del Partido Primero Justicia por estar involucrado en un caso de corrupción, se autoproclamó titular de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional con el aval del chavismo. Ante este escenario, los diputados opositores sesionaron en la sede del diario El Nacional y con la cantidad de votos necesarios, renovaron la presidencia de Juan Guaidó al frente del Parlamento. Este lunes, durante una conferencia de prensa, el presidente interino adelantó que mañana sesionarán desde el Palacio Legislativo a pesar del golpe parlamentario del régimen. Mañana sesionaremos desde el Parlamento Nacional. La dictadura decidirá si seguir atropellando los derechos de los venezolanos, si seguir ahondando en los errores políticos, si van a seguir hacia adelante con estrategias fallidas o si vamos al pleno derecho. El régimen arremete porque tiene miedo, denunció la diputada Nora Bracho en la entrada del Hotel Caraqueño. Y ante la curiosidad que genera, algunos queremos saber ¿Cómo se vivió desde adentro la Asamblea Nacional en la redacción de El Nacional? Jorge Macri Niotis, gerente general del diario El Nacional, expresó que la asamblea de ayer en la sede es un símbolo, sobre todo por la importancia del papel de la prensa dentro de los sistemas democráticos. Hace unos días, el rumor de que habría problemas en la próxima sesión parlamentaria llegó a la redacción de El Nacional. El gerente general de ese diario, Jorge Macri Niotis, recibió el llamado del equipo del mandatario interino Juan Guaidó para trasladar allí a una nueva asamblea ante la posibilidad de que la labor parlamentaria no pudiera llevarse adelante, como se murmuraba días atrás. Me pareció buena idea, pero teníamos el problema de que nos faltaba el agua porque no las cortan constantemente, contó Macri Niotis en exclusiva con La Nación. En El Nacional accedieron de inmediato, pero con el conocimiento de que realizar una asamblea paralela en la redacción podría traer fuertes peligros. Violencia física, ataque al personal y, sobre todo, un nuevo motivo para que el gobierno de Nicolás Maduro avance contra el medio de comunicación. Desde tempranas horas del día comenzó el llamado del equipo de Guaidó para El Nacional, que por orden del mandatario encargado coordinó la posibilidad de hacer la asamblea en ese periódico. Lo discutí con Miguel Enrique Otero, director del diario, en el exilio por una denuncia penal del gobierno de Maduro. Tomamos la decisión de defender la democracia y alquilamos el espacio físico, dijo Macri Niotis. Para el mediodía en El Diario se había montado un escenario para llevar adelante la asamblea y alrededor de las 14 horas, cuando se volvió imposible para la oposición ingresar en el Parlamento, los diputados opositores al gobierno recibieron la orden de encontrarse en El Nacional, que, junto a La Nación, forma parte del grupo de Diarios América. En la redacción conocían los conflictos que eso podía acarrear. Obstaculizaron todo mecanismo de llegada al periódico, en todo momento había amenazas, ataques mediáticos, contó el gerente del medio de comunicación, que recordaba para ese momento la llegada de al menos una veintena de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, rodeando el ingreso de la redacción. Como si se preparara un allanamiento, indicó. Finalmente, a las 16 horas, se encontraron dentro de la redacción alrededor de 100 diputados y cerca de 15 representantes de medios digitales. Se les abrió la puerta a todos los diputados y a todos los medios, no hubo límite de ingreso. Afortunadamente, todo fue tranquilo, estuvo lleno. Estuvimos hasta las 10 de la noche, lo logramos, se hizo el hemiciclo. Fueron los votos legítimos, se hizo públicamente y fue en la Casa de la Democracia, pronunció Macri en Otis. Orgulloso, aunque con un dejo de preocupación por lo que puede ocurrir más adelante. En otras ocasiones, la sede del Nacional ha sido atacada constantemente. Por eso, todos los periodistas están conscientes del riesgo que tienen constantemente. En dictadura, la democracia no existe y el que opina distinto tampoco. Por eso, llevar todo esto a cabo en el Nacional era tan crítico porque la sede del Nacional ha sido atacada constantemente por muchísimas demandas porque le quieren quitar la sede para ser una universidad para el pueblo. Mientras tanto, a Macri en Otis le atraviesan la memoria algunos de los episodios que ocurrieron en el diario que dirige desde que asumió el régimen de Nicolás Maduro, como el cierre de la versión impresa del medio, los cortes en el servicio de agua y luz, la búsqueda de periodistas encarcelados, incluso el exilio del director Miguel Enrique Otero, exiliado desde que el oficialista Diosdado Cabello presentó una demanda de difamación en su contra por haber reproducido una información publicada en el diario ABC de Madrid que lo acusaba de narcotraficante. La asamblea de ayer en el Nacional es un símbolo. Para Macri en Otis, la asamblea de ayer en el Nacional es un símbolo sobre todo por la importancia del papel de la prensa dentro de los sistemas democráticos. Es muy importante porque es el último medio de tradición democrático. La mayoría de los medios son enchufados del gobierno y la credibilidad está en juego. Esto es una bofetada a la dictadura, es la forma de mostrar que la institución de la democracia, donde sea, se ejecuta, dijo. Y dejó abierta una inquietud que aún lo desvela. Lo que sucederá adelante nadie lo sabe. Ahora hay otro motivo para el cual seguir atacando al medio y sus cabezas. Por eso, la única protección que tengo es el apoyo internacional. Y con estos interesantes detalles nos despedimos en este video. Gracias por seguirnos. Recuerda, comenta y comparte con tus familiares y amigos esta información que diariamente preparamos para ti. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.